Empecé jugando a Fútbol Sala. Todo empezó aquí. Jugar ahora me lleva a mis raíces. A los pequeños espacios. En los que has de encontrar una salida. Una diferente en cada ocasión. Ser predecible es perder. Hay que probar cosas nuevas, hay que arriesgar. Rápidamente te das cuenta que la posesión lo es todo. Y eso nunca cambia. Juegues donde juegues. Esta es mi pista.